Bien, jóvenes estudiantes, que reciban el saludo de parte de la institución. Vamos hoy a desarrollar el tema del curso de Economía. La clase va dirigida para los jóvenes del cuarto año, quinto año de secundaria y los estudiantes de la Academia La Predecana. Vamos a trabajar el curso de Economía con el tema La Producción. Importante en todo caso que resuman los materiales, ¿no? Lectures también, ¿no? Es importante. Importante. También es necesario seguir manifestando la difícil situación de nuestra patria y del mundo entero y necesitamos que la educación no pare, ¿no? Y en todo caso, el estudio consciente de tu persona va a ser que aproveches es el largo proceso de este año, ¿no? Bien. Vamos a trabajar el tema de la producción. Para iniciar, en todo caso, el tema de producción, jóvenes, vamos a relacionarlo con ejemplos para que usted lo pueda entender. Vamos a imaginar a un náufrago en una isla en la cual esa iglesia está deshabitada. La pregunta que nos haríamos para este náufrago es ¿de qué depende la calidad de vida de este náufrago? ¿Qué podría usted responder? ¿Qué va a depender de su calidad de vida de una persona de este náufrago? Podríamos responder que la calidad de vida va a depender mucho de cuánto este náufrago pueda producir, ¿no? Por ejemplo, pueda pescar, ¿no? Pueda cultivar, pueda hacerse su ropa de, digamos, de lo que tiene a la mano. A todo eso, sumado a las herramientas, ¿no? Entonces, esta es la situación en la cual podemos hablar de producción, ¿no? Y si lo vamos a los temas de países, igual son los países, ¿no? Los países tienen que tener un nivel de producción elevado para que la calidad de vida de las personas aumente. Eso lo vamos a ver hoy. Los ejemplos de producción alta tenemos a Estados Unidos, Japón, Alemania, ¿no? Que, digamos, esta situación de calidad es el encargado de generar la producción en un país. Bien, vamos, en todo caso, con esta introducción a definir nuestro tema de hoy día, ¿no? Que, ¿cómo definiríamos el tema de producción? Vamos a definir como actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos, ¿no? Por lo tanto, la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas para poder elaborar, fabricar bienes y servicios, ¿no? Aquí también el llamado bienes y servicios lo podemos conocer, ¿no? La situación de bienes y servicios podemos conocer como producto, ¿no? Que serán utilizados para satisfacer una necesidad, ¿no? Este tema de bienes y servicios vamos a conocerlo como producto de esta palabrita, ¿no? Para que entendamos un poco mejor, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Muy bien. La producción se considera uno de los principales procesos económicos a través del cual el trabajo humano crea riqueza, ¿no? Claro, pues. Vamos a retomar los libros o al gran pensante Federico Engels, ¿no? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombro, ¿no? O sea, este, filósofo, ¿no? Y entiende, pues, que el trabajo es el que genera riqueza, ¿no? Para vivir el ser humano necesita alimentos, ropa, accesorios. Y para llegar a obtener estos medios, necesita producirlos. Ahí está. Lo que habíamos hablado en el ejemplo de la introducción que di. Perfecto. Muy bien, vamos entendiendo entonces la situación. Aquí hay que entender un punto, ¿no? Ya cuando estamos hablando de producción, el encargado de generar la producción, ¿quién es? ¿Quién genera la producción? Pues, puede decir, el hombre, ¿no? Claro, pero hay una institución. Es la llamada empresa. Una empresa es la que genera, ¿no? Bienes y servicios. La empresa también tiene otros nombres, ¿no? En otros países se le conoce como la firma, como comercio, ¿no? Pero, ¿qué es la empresa, jóvenes? Es una organización de un grupo de personas que organiza para llevar a cabo la producción. Y para llevar a cabo, digamos, la venta de bienes y servicios. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Quién es el encargado de generar la producción? Es la empresa. Entonces, es un punto que luego tienes que tener en cuenta. Ahora, ¿la empresa, jóvenes, se va a alimentar de qué? ¿No? Vamos a ver, entonces, de qué se alimenta. Pero antes de ver de qué se alimenta la empresa, porque son tres factores que la empresa se alimenta para producir. Pero antes de eso, tenemos que hablar un poco de la evolución de la producción. Porque eso no viene de la nada y esto viene concatenado con el curso de historia. Porque recuerda que la economía es una de las ciencias que se apoya a la historia, ¿no? Entonces, mira, aquí vamos a ver la evolución de la producción, ¿no? En la comunidad primitiva, ha sido nómade, consumidores netamente, ¿verdad? Ahí tenemos. Luego pasó un proceso, ¿no? Problema económico, escasez, ¿no? No había. Recuerda que hubo un tiempo del matriarcado, ¿no? Punto dos. Pero llegó un salto a otra etapa llamada el sedentarismo y a productores. Hablamos de revolución neolítica, ¿verdad? Ya el hombre, pues, produce, ¿no? Y finalmente evoluciona con la llamada tecnología, la revolución industrial. Entonces, mira, la evolución de la producción. Te doy este panorama para que puedas entender un poco más. Bien, entonces, nos hemos quedado en el punto de que la encargada de generar la producción es la empresa. Muy bien. Ahora, la empresa se alimenta de tres aspectos importantes en una empresa, ¿no? Lo que, los cuales se van a llamar factores de producción. Se denominan factores de producción a los materiales o recursos que utilizados en el proceso de producción. Entendemos como proceso de producción a todos los pasos que se deben para obtener un producto, ¿no? Entonces, acá intervienen tres factores de producción. La empresa se va a alimentar, entonces, primero de la naturaleza, jóvenes. Segundo, del trabajo. Y tercero, del capital. Ahora, hay que entender un poco. El capital no lo hay que verlo como tema aquí en el tema de producción como netamente cuestión económica, dinero. No, es parte, sí, pero lo vamos a ver como herramienta, máquinas, ¿no? Lo vamos a ver como un recurso, ¿no? Muy bien. Entonces, estos tres factores jóvenes hacen, pues, que la empresa se alimente, ¿no? Bueno, podemos dar, por ejemplo, la empresa Vasili, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos, no? Que va a tener, por ejemplo, carpeta, pizarra, regla, ¿no? Todo eso interviene dentro de la empresa. Muy bien. Bien, el costo de producción, jóvenes, es el egreso del dinero que la empresa va a comprar. Eso lo habéis visto en el tema anterior, ¿no? Entonces, es un punto que tienen que tener en cuenta. Ahora, para generar un producto, la función de estos tres factores que estamos estudiando son las que intervienen, ¿no? Para generar un producto. Bueno, si se incrementa estos factores, si se incrementa estos tres factores, la producción va a verse reflejada en el incremento de la calidad de vida de la población. ¿Por qué? Porque, digamos, va a consumir, ¿no? Entonces, vamos a tener una fórmula en economía que el producto lo vamos a conocer como, con la letra Q, que es igual a N más T más C. Vuelvo a recorrer, la N sería naturaleza, la T de trabajo y la C de capital, ¿no? Todo eso es igual a Q, que sería Q, la producción, ¿no? Eso hablamos en término económico, ¿no? Entonces, para que se entienda, el valor agregado, entonces, para poder entender, ¿no? El valor agregado es este proceso productivo. Estamos, que intervienen estos tres agentes, ¿no? Naturaleza, trabajo y capital. Muy bien. Importante también entender que factor productivo, trabajo, guarda relación con la población, ya lo hemos dicho, ¿no? Y la población es el conjunto de seres humanos que viene manera determinada. Ahora, hay dos tipos de población activa y población inactiva, ¿no? Este es el llamado factor productivo de trabajo, ¿no? La población activa es la que interviene en el proceso productivo, ¿no? Y la población inactiva es la que realiza las funciones de consumo, ¿no? Quienes están aquí, los jubilados, retirados, ¿no? A más de casa, personas que no trabajan, que no buscan empleo, ¿no? Entonces, eso es para que usted lo tenga presente. Muy bien, vamos a cerrar para ahí con nuestro material, con el PBI. El PBI mide cuánto produce una economía, por supuesto, ¿no? La producción que se hace en un país se llama PBI, jóvenes, ¿no? Ahora, hay que entender que el PBI es el capital por persona, ¿no? Entonces, acá hay que entender lo siguiente para que usted lo tenga bien claro, ¿no? La calidad de vida en un país va a estar representada por su capacidad productiva, ¿no? Si un país tiene grandes empresas, enormes, transnacionales, su capacidad productiva es mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será el PBI de países potencias? ¿Cuánto valdrá su PBI por persona? Recuerda que el PBI es el capital por persona. Por ejemplo, el PBI de Estados Unidos por persona es de 58 mil dólares por persona. Japón, por ejemplo, su PBI es de 37 mil dólares por persona. Quiere decir, y ahí vemos su calidad de vida en estos países. Pero vamos a hablar de nuestra patria, ¿no? El Perú tendrá grandes empresas. Nuestra burguesía buscará generar empresas en nuestro país. No, pues, nuestro país, su capacidad productiva es baja, ¿no? Nuestro país que tiene pequeñas empresas, microempresas, ¿no? Donde su capacidad productiva es baja, el empleo también es bajo. El salario, jóvenes, también, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, no desarrolla una capacidad productiva teniendo recursos. Teniendo recursos, ¿no? Simplemente es consumidor. Finalmente, jóvenes, para pasar al material, hay que entender también la parte productiva, ¿no? Bueno, para hacer un ejemplo, con la cantidad de basura que genera un país. Que, profesor, la basura también se puede ver en la capacidad productiva, por supuesto. ¿No? Por supuesto, pero, ojo, que hay que entender la basura, no a la cuestión de lo que ensucia. No, no, no. Vamos a verlo en términos económicos. No. El Perú se encuentra, en Latinoamérica, en el quinto lugar de los países latinoamericanos que menos basura generan. Usted me puede decir, ahorita me puede decir, profesor, que el que más genera es el que tiene mayor productividad económica, por supuesto. Estamos hablando en el punto de vista económico, no en el punto de vista de contaminación o ambientalismo, ¿no? El primer, por ejemplo, en Latinoamérica, el primer país que menos basura genera es Guatemala, con 0.47 kilos por persona al día, ¿no? Que genera basura. Segundo sigue Bolivia, con 0.65 kilos de basura al día por persona. Tercero, Honduras, con el 0.67 kilos de basura al día por persona. Cuarto, Cuba, con el 0.70 de basura al día por persona. Y en el quinto lugar, nosotros, el Perú, 0.75 kilogramos de basura al día por persona. Y tú dirás, estamos bien, profesor, somos el quinto lugar, ¿no? Estamos hablando que somos un país, ¿no? Nosotros somos, nosotros producimos poca basura porque estamos en una situación de un país pobre. Quiere decir que vamos a ver la productividad que genera más basura es el que más compra, pues. Ahí está el análisis, ¿no? Es decir, en el Perú la capacidad productiva es baja. Entonces, los países que te he mencionado como Estados Unidos, Japón, son los que generan más basura, ¿por qué? Porque el consumo, compran, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a una pollería, vas a comer un pollo de la brasa, va a haber desperdicios de huesos. Digamos, o cuando vas al café, las cajitas, ¿no? Son residuos de basura. Entonces, ¿no? Imagínate los que no comen o en el tema de cuántos de nuestra patria consumen estas situaciones, ¿no? No, no es así, pues, ¿no? Entonces, también es un dato que les doy a nivel productivo, que los países que generan menos basura es que su producción es baja, ¿no? Es baja, ¿no? Entonces, a la producción también la vamos a ver con la calidad de vida de un país, ¿no? Eso, en todo caso, hay que entenderlo. Vamos con nuestras preguntas para complementar lo que estamos explicando, ¿no? Y en este punto vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, a ver, vamos un ratito con nuestro... Bien, vamos entonces con el material. Bien, entonces vamos con el desarrollo de las preguntas en el nivel intermedio, ¿no? En las... El nivel básico va a ser para ustedes, ¿no? Usted va a desarrollar el nivel básico, ¿no? Entonces, vamos con el número 6, dice... El factor productivo, condicionante y pasivo en la producción, ¿cuál será? ¿Cuál será el factor productivo condicionante, no? Pasivo en la producción va a ser la naturaleza, pues, ¿no? Me trae. Siete. Una característica propia del factor productivo capital es ser del factor productivo que va a ser. Es auxiliar y derivado. La diferencia entre la materia prima y el insumo, la diferencia entre la materia prima y el insumo es el valor agregado. Nueve. Indique el elemento extraído de la naturaleza para ser transformados en bienes y servicios finales. Entonces, ¿cuál es el elemento extraído de la naturaleza para ser transformados, no? La materia prima, pues. ¿Cómo se denomina aquel elemento transformado mediante un proceso productivo y que se encuentra apto para el consumo? Muy fácil. Bien, final. Incrementar la producción utilizando la misma cantidad de factores productivos alude al concepto de qué? De productividad, pues. La productividad media del trabajo hace referencia a qué? La productividad media del trabajo hace referencia a la producción promedio de cada trabajador. Muy bien, copié. Puede resumir la clase. Lo copia, me envía para revisarlo y las cinco preguntas. Recuerda que hay estudiantes que están marcando por marcar. Recuerda que tiene una calificación. Por lo tanto, analice bien, también profundice el tema, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que hay estudiantes que están marcando por marcar. Recuerda que hay estudiantes que están marcando por marcar. Recuerda que hay estudiantes que están marcando por marcar.